Mirá, hablá vos, porque no puedo decir nada que... A ver si me meto la pata, hablá, positivo o negativo, decime hablá vos. No hablé de esto, no digas aquello, mamita querida. No, no, una sola palabra que no quería. Hablamos de positividad tóxica cuando encontramos esos rasgos de las personas que no quieren como ni pasar cerca de ciertas emociones que catalogan como negativas. Que no es que está mal ser optimista, ¿no? Como que no se mezcle el optimismo que lo queremos y lo queremos educar y tratamos de estimular nuestra visión optimista de la vida. Lo que pasa es que hay gente que solo quiere ver como la parte positiva de la vida y no quiere conectar nunca con que hay cosas reales, dolorosas, difíciles y que la experiencia vital tiene de las dos. Pero no es mejor. No, es imposible que no tengamos contacto con ciertas emociones un poco más desagradables como la tristeza, el enojo, la frustración, la ira. Eso es parte de nuestra naturaleza. Y lo que hacen las personas que padecen de esta positividad tóxica es que empiezan a usar mecanismos de defensa para negar esas emociones y ahí se les empieza a complicar la salud mental. Ahora entiendo, ahora entiendo. Se empiezan a... O sea, vos... Claro, porque nuestro cerebro... Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo. Yo no quiero reconocer algo, tal vez puede ser. Exacto. Por ejemplo, cometiste un error. Entonces la emoción normal, el sentimiento normal es que vas a sentir culpa. Y hay gente que como no quiere saber nada con la culpa porque se pone mal, porque se deprime o qué sé yo, empieza a negar, como que empieza a minimizar el error, empieza a minimizar una conducta en la que se equivocó, empieza a hablar de otros temas, está conectado con otra información. Y vos decís que eso enferma mentalmente. Sí, porque lo que estamos planteando en nuestra mente cuando hacemos ese tipo de decisión es una división en la que tenemos que como foguear el contacto con una parte y empujar la otra parte negativa al fondo de nuestra mente. ¿Esto lo vas adquiriendo con el tiempo o son personalidades que crecen así? La mujer que tiene 70 años y cometió un error, o 80 años cometió un error, y tiene una visión más positiva y evita el pensamiento... ¿Cuál lo tengo que decir? Y como no, no, un pensamiento más negativo, más en conexión con emociones que se llaman negativas, aunque ya sabemos que son todas buenas. Sí, pero esto aparece en cualquier momento. Aparece en cualquier momento, es como un mecanismo de defensa. Aparece en cualquier momento, como todos los mecanismos, está basado en ciertas formas de la personalidad, que tienen que ver con su historia y con sus traumas, pero en realidad hay que intentar trabajar para volver un poquito más a la realidad objetiva, a cierto pensamiento crítico en todas las situaciones de crisis por las que atravesamos. ¿Puedes llamarlo autocrítica? No, la autocrítica es justo como lo opuesto, porque cuando las personas son autocríticas ven todo, lo bueno y lo malo de sí mismos. Estas personas no, quieren estar siempre felices, siempre bien, siempre alegres, como que no quieren contacto con las penurias que tienen. ¿Sufren entonces? ¿Sufren mucho? En realidad sufren, sí, porque cuando tenemos que empezar a trabajar y como hacer ese insight y ese trabajo para adentro, lo sienten como algo que no les gusta, que les molesta mucho y que de alguna manera los violenta, porque prefieren vivir en las alturas del cuento de hadas. Ana, te hago esta pregunta porque me muero de intriga, sino es lo mismo lo que decías recién, digamos, estas personas que suponete que yo cometo un error y en vez de decir disculpame, te empiezo a decir y bueno, como que tenés un poco vos la culpa, también, ¿no? De que yo... Tal cual. Lo justifica, digamos. Claro. Tal cual, está buenísimo eso, Vero, porque es tal cual. Entre los defectos que tienen estas personas es que te minimizan cualquier cosa que tenga que ver con ponerse empático o compasivo con el otro. O sea, viene el otro, le dicen, ay, no estoy bien, no me siento. Bueno, ya vas a estar bien. Como que te niegan, te minimizan cualquier cosa de la vulnerabilidad humana. Todo está bien siempre y si ven gente que es hipersensible, o que se ofendió, o que le pasa algo con cómo son ellos, tratan como de subestimar eso, porque si no se tienen que hacer cargo de que están cometiendo errores. Perfecto, ahora se entiende mucho más. Claro, que no tiene que ver con el optimismo, con la vida. Eso nos gusta. Esto es como una positividad llevada al extremo. No quiero saber nada de la tristeza del mundo, ni de la vida, ni si me equivoqué, ni si te ofendí, ni si algo de lo que hice o dije te cae mal, o bueno. O algunas personas, como dice Vero, no solo minimizan, sino que subestiman. Y dicen, ah, vos porque sos muy sensible. Ah, vos porque te ofendés. Y le tiran al otro. Es verdad, es verdad. Ah, porque sos tóxico, le dicen al otro. Esta persona es tóxica, ¿no? Porque se ofende por todo. Y vos decís, bueno, pero y un poquitito de insight, y ver qué le dijiste vos, o qué tuvimos que ver en eso. Es ese tipo de personalidad, ¿no? Como que siempre subestimando los altibajos de la vida. Trajiste un corto de un video, de una película, en el cual es el extremo del pesimismo. Claro, bueno, es el otro extremo. Pero en un punto de su discurso no servía para contar algo de esto. Es una persona que siempre está viendo la parte negativa de la vida, enojada. Pero bueno, nos viene bien porque es el opuesto del positivista tóxico. O sea, el opuesto de lo que vamos a ver acá. O sea, el optimista, o sea, es aquella persona que no quiere ver, que se justifica, que dice, vos tenés a alguien conocido, ¿sí? Vos tenés a alguien conocido. Sí, hay un montón de personas así. Ojo, no es que las personas son así, nacen así, mueren así. Hay momentos de la vida en que por ahí no quieren tener contacto con el dolor, no están bien, y entonces se ponen así en negadores. Pero hay mucha gente que pasa por estas etapas larguísimas de negación. Pero es como una defensa también. Son mecanismos de defensa. El tema es que con las redes y todo eso están como muy alimentados. Porque viste Instagram, todo esto que sacas los buenos momentos. Todas las redes es el line, vas a buscar el buen momento. Tal cual, sí. Vas a evitar todo el mal momento y vas a borrar todo el mal momento. Exacto. Es como que te sesga ese lugar. Abajo del optimismo, viva la queja. Pero explícame por qué pusimos esto acá, ¿no? No, bueno, hay que tomar estos temas con humor. Este personaje es fantástico en el sentido de que puede jugar con esta parte de verle la realidad real a todas las cosas, ¿no? Como que no pasa por alto ningún dolor. Es un personaje que va al hueso con lo que la vida tiene y no lo maquilla. En ese sentido, es como la metáfora de lo que queremos decir. ¿Ves pacientes así? Sí, hay pacientes que están siempre viendo lo negativo de la vida también, como este personaje. Pero en realidad hay una parte, como siempre en salud mental, hay una parte de la mirada de todos los pacientes en las que tiene razón. Esto del sesgo positivista extremo hace mal. Una de las cosas que estuve leyendo para esta charla de hoy era un psicólogo que decía, si voy a ir a explorar una selva, ¿con quién me voy? ¿Con el amigo positivista tóxico o con el más desconfiado? ¿Quién va a ser mi mejor compañero? ¿Quién va a estar más atento a si viene una fiera, si hay un bicho? Digamos, hay momentos de la vida donde estar atento a lo bueno y a lo malo es un rasgo de supervivencia. Y hay momentos en los que el superpositivista que vive flotando en una nube de úbeda está, digamos, fuera de foco. Ambas dos cosas, si se van a los extremos, no nos sirven. Siempre tenemos que tener optimismo con los resultados y ser realistas a la hora de tomar una decisión, de salir de una crisis, de buscar compañía. Necesitamos gente que nos acompañe con lo que nos está pasando. Si estamos viviendo una situación que es penosa, si estamos viviendo una situación de crisis y no llegamos a fin de mes, o sea, no necesitamos gente que nos diga, bueno, todo va a salir bien y bueno, no importa, no comas esto, no comas eso. No, necesitamos gente que diga, bueno, a ver, es verdad, palta no comemos más. Bueno, ¿qué se puede comprar? Estás diciendo algo en un buen momento. No es eso, tiene la misma, no sé, dame un consejo atinado, no me digas, ya va a pasar y el año que viene vamos a comer palta. No, decime, hoy, con la plata que tengo en el bolsillo, ¿cómo me alimento si no puedo comprar esto? A eso nosotros le llamamos pensamiento crítico, pensamiento basado en la realidad. El optimismo extremo no nos sirve para atravesar las crisis. Te metiste en un tema que a mí me preocupa mucho, que es la situación que vive la gente actualmente, y que uno no puede hacer palmoterapia, palmar la espalda y decirle, esto va a pasar, ya pasó, no te hagas problema. Uno tiene que buscarle la solución de qué manera puede llegar a comer lo que tiene que comer, ¿no? Porque esa es la realidad. Mirá, en salud mental nosotros tenemos cuadros que son muy complejos, que de verdad no tenemos respuesta para todos los problemas que trae a veces un paciente. Entonces lo que hacemos es decir, bueno, seamos optimistas. Pensemos que en la vida vas a tener buenos momentos, que esto no va a ser toda tu vida. Pero focalicemos en este tema hoy, esta semana, este mes. Tratemos este temita y dejemos a los otros esperando. No le decimos, todo va a estar bien, vas a poder con todo, todos tus proyectos se van a realizar. Porque es mentira. Mucho va a estar bien, mucho de lo que soñaste lo vas a lograr. La actitud positiva frente a la vida te va a sumar, seguro, otra actitud, otra conducta, otra perseverancia. Pero muchas cosas de la vida no las vas a lograr. Bueno, también eso es un poco lo que vos le podés decir, en el caso de mi vida, a tu paciente, a mi paciente. Bueno, enfoquemos acá cómo solucionamos esto. Pero lo que yo creo que la situación de angustia que viven muchísima gente que nos está mirando hoy, es enorme. Nosotros, vos como salud mental y yo como médico, tenemos que generar la manera de poder ayudar y dar un mensaje que no puede ser, viste, o sea, no puede ser hiper positivo. No, tiene que ser real. La mejor manera de ayudar a las personas para mí es ser real, ser lo más cercano a la realidad. La objetividad en lo humano no existe, pero lo más cercano, lo más humano, entiendo lo que te pasa, entiendo que quizás me equivoqué, entiendo mis emociones y las tuyas. Mira, te doy el caso y me voy a extender un minuto más rato con esto. Atendí a una paciente hoy a la mañana y me pasa todo el día de consultorio que me dice, mira, 160.000 pesos en medicación. Y vi otra persona que tiene su padre con una fibrosis pulmonar y me dice, en el medio de un medicamento sale 9 millones de pesos. ¡Nueve! Y yo me quedé, y me dice, sirve, tengo que ser real. Esa es la situación que uno vive. Entonces, está bien, uno puede ser extremadamente positivo, pero debe ser realista y poder de alguna manera ayudar. Yo creo que ser solidario, nosotros estamos acá buscando ayudar al que ayuda. A que siga ayudando. Y es un momento en el que hay que ser muy solidario, porque esto es lo que nos pasa. Hay que sentir. Me fui para otro lado, pero lo quiero. No, tal cual, es así. Hay que permitirse sentir lo que uno siente. Y si se puede, con esa transparencia personal, vamos a ser mejores compañeros para nuestros pacientes, para nuestros amigos, para nuestra familia. Hay que sentir. Hay que permitirse sentir. Esto es tóxico, porque es un rasgo de personalidad que no se permite sentir ciertas cosas. Elige lo que quieres sentir. Nosotros estamos hablando de la realidad, de sentir. Somos humanos, todas las emociones son buenas. Y en momentos de tristeza, bueno, estamos tristes. Y entre todos le buscamos la vuelta. Bueno, es lo que pasa ahora. Uno siente la empatía que tiene que tener con la persona que tenés delante. O sea, se siente, te viene y te dice, no puedo hacer esto porque no me alcanza la ITA, no me alcanza el sueldo, tengo dos jubilaciones y me gasto una en medicación, me mento. Buen al alquiler. Y tiene que pagar al alquiler. Bueno, vos te sentís empático, lo comprendés. Y tenés qué manera de ayudar. Total, todo lo más que se pueda por tu servicio de salud. O sea, todos estamos buscándole la vuelta a los tratamientos. Todos, por lo menos mis colegas, yo. Todos estamos tratando de que la gente maximice lo que tenga. Que no venga a mi consulta privada, sino que trate de usar todo lo que tiene la obra social y hacemos acompañamientos cada tanto. Le buscamos la vuelta. Ahora, si yo fuera tóxicamente positiva, le diría, no, bueno, hay tratamientos divinos. No te enganches con eso. No vas a ponerte a pensar ahora en la economía. O sea, niego el sufrimiento que tiene la persona que tengo delante. Frente a esas charlas superficiales, megatóxicas en una fiesta, porque se iba a armar una conversación y saltaron a un tema cualquiera, ella hace todo ese despliegue de exageración para hacerlas quedar mal a estas positivas tóxicas. Digo, viste, cuando a veces estás sentada, podés hacer una charla, te estás conociendo en un lugar, en una fiesta, y te empiezan a papear con un tema pavo, atrás de otro tema pavo, atrás de otro tema pavo, como sin hacer contacto con esa persona que está ahí. Ese es el mensaje. Yo lo que veo es que acá son súper positivas y la otra, no, no quieren. Yo lo que veo es que hay una oportunidad de encontrarse y conocerse con unas personas y unas eligen hablar de pavadas cuando una quizás podía hacer una linda conversación. Ahora, pero yo a ella le veo una mala onda de la Gran Siete. Sí, bueno, este es un mensaje, este es un personaje que está muy mal. De hecho, después mejora en la película y se pone alegre y todo. Es un momento de su vida en donde no está bien. Y las demás hacen como si nada sucediera también. Esto que hablábamos recién. Hay que acompañar y ser empáticos, digamos. Y por lo menos prestarle atención. Sí, es verdad. Yo creo que un poco, y para poder cerrar el tema, uno tiene que ser empático, acompañar, no ser lo positivo que se va a pasar, sino poder ayudar, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente en este momento que la pasa, no la pasa bien. Y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de, no decirte, quedate tranquila, esto va a pasar, va a pasar, pero darte la mano para poder ayudarte a que pase lo mejor posible. El famoso botiquín de la licenciada. Analia Carril, vamos al botiquín. ¿Tú es el botiquín? Qué bien. Vamos al botiquín. Acá. Vamos paso a paso. Vamos a esta, a ver. Ahí. Ahí lo tengo, ahí está. Ahí está. Ser optimista es genial, ser realista es mejor. Esto es importante. Lo dijiste al pasar, pero es un mensaje muy importante. Sí, no tiene que ver con el optimismo ni el positivismo, lo que estamos hablando hoy. Tiene que ver con el grado, ¿no? Como con la exageración tóxica de ambas dos cosas. El positivismo está buenísimo, ser optimista está buenísimo. Y cuando me voy de la raya y no quiero saber nada de los dramas de la vida, me empecé a enfermar a mí mismo y a los de alrededor. ¿A qué le, cómo definís ser realista? Una de las cosas importantes para estar en conexión con esa realidad real es hablar con los demás. A vos te pasa tal cosa, che, me siento así, a vos también te cuesta esto que estamos viviendo. Porque la red siempre te ubica, te va como acotando. Tenemos que volver a hablar de red. Sí, red. Hay que volver a hablar de red. Y más en este momento donde hay tanto que se sufre. Me gustaría que la semana que viene hablemos de red. Si tenés ganas, volví a repetir un poco. Porque en este momento en el cual la angustia es tan generalizada, la contención en redes me parece muy importante. Dale. La vida tiene múltiples emociones y profundidades y no hay que temerle a ninguna. Ni a las emociones buenas, ni a las malas como le dicen, ni a que sea superficial, ni a que algo sea profundo, ni a los dolores. Estamos preparados para atravesarlo todo. Y si es con compañía, mejor. Vamos a la última. Es tóxico todo lo que te genere rechazo o negación de la realidad real. Instagram, que te pregunten a vos. Carril Analia. Carril Analia. Vamos.